Mi amor Sí Necesito que hablemos Eh, sí, yo también necesito que hablemos Eso no está funcionando Para ¿Vos te querés separar? Sí, boluda, ¿vos? Ay, por supuesto, Lucho Estaba pasando como el orco, la puta que se parió Ay, qué emoción Estos dos últimos años fueron los peores de mi vida No, boludo, yo te juro que te veo dormir y lloro ¿Cómo hacían que el culo? Tu boca me da asco, o sea, con onda te lo digo Pero darte un beso a vos es como pasarle la lengua por la gente a mi hermana Asco parecido Sí, pero para mí es como chupársela a un, no sé, un tío muy viejo Sí, totalmente Escúchame, ¿cómo crees que hagamos? Mirá, a ver si te parece Vos te quedás con el departamento, yo me quedo con el auto Y los muebles vamos y vamos Genial, buenísimo Buenísimo Qué lindo conocerte, de verdad Escúchame, te dejo un poco de plata No, olvidate, te pago, yo me quedo con el micrón ¿Sí? Sí Bueno Sí, buena vida Buena vida Esto es para vos también Chao, felicidades Qué lindo Gracias Mira, te dejo mi número No me interesa nada, serio, quedate tranquilo Lo que sí, quiero coger mi naranja Mañana, 23 horas, no te podés perder Cosas que no te van a pasar en tu puta vida Cosas que no te van a pasar en la puta vida Estreno en Duro de Domás Estreno en Duro de Domás